Buen día, hola, muy buen día, buen día de verdad y un día no muy prometedor a todos, a todas y a todes. Muy buen día de verdad. A todos en el campo del pueblo nos cayó duro el fallecimiento guacantino de Alcid Argumedo. Tenía 80 años, extraordinaria militante y socióloga, un verdadero faro a la hora de iluminar las luchas, las disputas, la reflexión en el pueblo argentino. Una pérdida enorme. Seguramente se estará encontrando con Pino Solanas para darse un gran abrazo en la eternidad. Mi respeto, mi reconocimiento, mi dolor ante esta pérdida enorme para la clase trabajadora y el pueblo. Hay dos hechos que caminan de la mano por estas horas. La designación de Alexis Guerrera, ex intendente de General Pinto, un hombre de Sergio Maza, del Frente Renovador, al frente del Ministerio de Transportes, y la destitución del subsecretario Basualdo en Energía, a manos de Guzmán, el Ministro de Economía, son dos cosas que son un correlato que ayudan a entender qué es lo que está peleando en el corazón más profundo del frente de todos hoy. Guerrera significa la privatización de la hidrovía, entre otras cosas. La continuidad de una mirada privatizadora en cuanto tema pase por sus manos. ¿Qué es la mirada de Maza? La decisión de Guzmán es la decisión de favorecer a los vivos de siempre, que tuvieron durante cuatro años de macrismo tarifas dolarizadas al máximo, y que ahora pretenden aumentos primero del 9 y después del 15 por ciento. No queremos privatización y no queremos aumento de tarifa. A la mierda con Guzmán y a la mierda con Guerrera. Con eso no vamos a ningún lado. No dijo Cristina en La Plata. Si rompemos la ecuación que significa tener equilibrados los ingresos por salario, los ingresos sociales, las tarifas, los precios de la economía, digo, si rompemos esta ecuación, realmente vamos a romper, vamos a quebrar la relación con nuestro pueblo. A ver, el sueldo promedio de los sectores formales es 30.000 pesos. Algunos dicen que es un poco más bajo, 24.000, pero vamos a concederle que sea 30.000. Ni imaginar cómo está la situación de los informales, que son, en el peor de los casos, 8 millones de tipos. Entonces, que quede claro, no queremos aumento de tarifas, de ninguna tarifa. Queremos meterle un cepo duro a los precios de la economía, en particular de los alimentos. Y no queremos más neoliberales, masistas, al servicio de los peores intereses en áreas estratégicas, como es el área de transporte en la Argentina. Bueno, usted que está escuchando, tiene que ver de qué lado se va a poner, ¿no? El primero de mayo fue el Día del Trabajador. Más allá de las celebraciones de rigor, estamos en un momento durísimo, donde la pandemia sanitaria y la pandemia económica juegan un papel contundente. Por eso es muy importante estrechar filas, por eso es muy importante la unidad, por eso es muy importante impedir el avance de sectores. que mientras mueren más de 60.000 argentinos, ellos solo están pensando en ver cómo obtienen más y mejores ganancias. A la mierda con la ganancia. Por eso, me cuesta mucho a veces entender al presidente Fernández, que es tan dubitativo, tan reacio a la hora de tomar decisiones, con una moderación extrema, que lo único que hace es favorecer a los sectores más recalcitrantes a la hora de plantear la acumulación económica. Necesitamos, por un lado, que Fernández no se deslarruise, que Fernández no termine siendo un títere de los sectores de poder, y que la tapa de Clarín no lo lleve a esto, a los aumentos de tarifas, a las flexibilizaciones laborales, al ablandamiento de posiciones respecto de los factores de poder. El otro día, el sábado, tomó una extraordinaria decisión, Axel Kicillof. Porque los porteños, claro, el sábado se van al country y vuelven el domingo. Bueno, que se caguen, que les cueste un huevo llegar al country, que estén diez horas si es posible. Los mismos que se niegan a llevar adelante restricciones que salvarían miles de vidas. A esos mismos, me parece extraordinario lo que hizo Kicillof, de una enorme creatividad, de una enorme creatividad. Se les puso ahí en General Pai para la americana y iban a pasar de a uno, controles en mano. Y estuvieron horas y horas haciendo cola. Eso se llama tener convicciones. Eso se llama saber a dónde se va en política y a la hora de ejercer posiciones respecto de la defensa de intereses. Y no quepa duda que se ha decidido defender los intereses, la grande mayoría, muy por encima de las élites dominantes. Por eso está cargada la agenda argentina. Y está muy tironeada. Entonces me pregunto, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para qué lado vamos a construir? Vamos a construir para el lado de Alcir Argumedo, Estatización de la Hidrovía, una hidrovía que hoy se tendría que llamar Alcir Argumedo, ¿no? Sin ninguna duda. Una hidrovía que esté al servicio de los intereses populares, que termine con el contrabando, que termine con la triangulación, que termine con la estafa al pueblo argentino, porque en esto hay que decirlo, Alcira murió peleando y defendiendo los intereses nacionales y populares. O vamos para el lado de Alcira o vamos para el lado de Maza. Privatizadores, defensores de las élites dominantes, de los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región. Bueno, hay que elegir para dónde se va. Yo quiero ir para el lado de Alcira, ese rumbo que han marcado históricamente Néstor y Cristina. No sé ustedes. Yo el corazón lo tengo mirando al sur. ¿Qué querés que te diga? Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.